Miren gente, vamos a volver a poner guano de caballo en esta parte, ahí mi hijo ha estado moviendo un poco la tierra, como para oxigenarla un poco, para que no esté tan dura, porque donde uno no, ves acá por ejemplo, está dura y hay pastito, entonces hay que moverlo un poquito y después le vamos a agregar el guano de caballo, en aquel sector vamos a plantar el maíz, porque nos está pasando los días y no lo hemos plantado todavía. Miren. Miren. Ahí hemos echado el guano, ves gente, ahora hay que desparramarlo todo y vamos a plantar nuestro maíz. Es ayudante, ¿vieron? No sé. Si tienen un rastrillito lo hacen con el rastrillito, pero si no, bueno, así. Como sea, el tema es desparramar un poquito ahí el guano para poder plantar. Vamos a plantar. Vamos a hacer acá un pocito, ya está blandita la tierra, entonces ahí un pocito y vamos a meterle a dos. ¿Ves? Dejamos ahí un espacio. Ahí está. Y así todo. Ya van a ver después cómo van a salir nuestras. Ahora. Bueno. Ahora sí, una regadita para que se asiente todo ese guano y esa pierrita. Y a esperar que nazcan nuestros maíces. Entonces, estaba viendo que en el guano, mi suero le da también maíz al caballo. Entonces, hay unos maíces ahí que van a salir también. Muy bien. Bueno. Ya está todo regadito. A esperar. Y acá tenemos un ciruelo que ha salido solo, ¿ves? Y allá también. Allá. Pero este ya lo vamos a sacar cuando sea en la época. Como hicimos con el damasco y como hicimos con el otro ciruelo y ahora está hermoso y está dándonos fruto. Así que siempre hay que esperar la época para sacar. Ya subió la savia, así que si lo sacamos ahora se nos va a secar. Hay que esperar en el invierno cuando ya la savia baja para poder trasplantar las plantitas. Y entonces así tenemos éxito que salen bien y después tenemos nuestras cosechas. Y entonces sí, hay que esperar. Bienvenidos. Salen. Tejamos. Amigos. 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 Enиться. Amigos. Lompá. Amigos. 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 Música 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 Después de la lluvia Miren como ya salieron nuestros Maíces Acá Unos están un poquito más grandes Que otros, pero ya están asomándose Todos ya Así que ya Empezamos a tener nuestros maíces En la huerta Quiero que vean, hay unos que están amontonaditos Porque igual ya venían Con algunos maíces, así que Vamos a tener bastante Vamos a tener que empezar a ralear Música 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 Ahí vamos a plantar ahora zapallitos Ahí es donde estaban los cajones Ahí mi hijo está sacando los cajones de haba Que en los cajones también vamos a plantar Pero ahora vamos a plantar el zapallo Vamos a hacer lugar para plantar el zapallo Cosa que se vaya para aquel lado Miren como está quedando todo gente Cada vez más verde esto Vamos a plantar el zapallo Vamos a plantar el zapallo Vamos a plantar el zapallo